¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad que nos ha dejado este 27 de septiembre. Lo vamos a hacer sobre todo mirando al municipio de Mogán, donde parece que lentamente han ido bajando esas temperaturas máximas que se han vivido a principios del otoño. Pero vamos ya también con otros titulares, ya que es 27 de septiembre, lo que significa que es el Día del Turismo y por ello desde el Ayuntamiento se han realizado diferentes acciones. Esta misma mañana se realizaba un encuentro entre los dos alcaldes de los municipios más turísticos de Gran Canaria, Mogán y San Bartolomé de Tirajana, que han participado junto al presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería en esta conferencia en el Hotel Gloria Palas de San Agustín. En esta reunión se ha debatido acerca de la temática de este año, la transformación digital, insistiendo en la necesidad de que ambas localidades implanten la fibra óptica en todas las calles. Esta tarde, a partir de las ocho y media, se ha celebrado un encuentro con respecto al Día Mundial del Turismo con el concierto de la Asociación Musical Serafín Subiri, Mogán Big Bang, que podrán seguirlo con nosotros aquí en Radio Televisión Mogán a través de nuestros canales. El mensaje es que tenemos que seguir trabajando y colaborando para tener unos mejores servicios, infraestructura, en todo lo que conlleva en beneficio tanto al turista como al vecino. Como bien decía antes el compañero, el 95% de los empleos que se generan en Canarias directa y directamente vienen afectados por el turismo. Y eso lo tienen que tener en cuenta todas las administraciones públicas, hablo desde administraciones públicas, que al parecer en determinadas administraciones públicas, como puede ser la aquí, la insular, el alcalde de Gran Canaria, no termina de entender el mensaje que siempre le damos, tanto el alcalde de San Bartolomé y Tirajana, de la importancia vital que tienen estos dos municipios turísticos para Gran Canaria. Y más noticias, el municipio se encuentra de enhorabuena. Hace pocos días que arrancaba ya ese curso escolar y con este nuevo año parece que el ayuntamiento ha conseguido reducir el número de absentismo escolar que se encuentran en los colegios del municipio. Así, 32 casos eran los que se encontraban en Mogán y ahora, durante este curso escolar, van a ser 24 los casos de abstención escolar, según ha contabilizado el propio Consejo Escolar. Ocho jóvenes menos motivados por el Programa Municipal de Prevención de la Abstención Escolar, como destacaba ayer la concejala de Educación, Pino González, tras la reunión mantenida con el Consejo Escolar. Ha sido la primera de este año, una toma de contacto que ha servido también para repasar todas las novedades de este curso lectivo, como los talleres en familia o las reformas en los centros educativos. Durante el curso anterior, con respecto al 2016-2017, se han reducido los casos de menores que han tenido que ser desviados, derivados al área de menores del municipio, pasando de un total de 32 casos en el curso anterior a 24 en este último. Y aumentábamos la programación de actividades que vamos a realizar durante este curso en todos los centros del municipio, ya sea el programa de Mogán Conviven Positivo, que también aumenta el número de alumnos a los que va dirigido, pasando de quinto, sexto, primero y segundo de la ESO. Y este fin de semana también varias actividades en el municipio de Mogán. Comenzamos con el programa que ya desde hace varias semanas se está realizando, el mayor otoño que va a durar hasta el próximo diciembre. Este fin de semana una nueva entrega, en concreto en la Plaza de las Marañuelas, en Arguineguín. Una actividad para los más mayores que dispone de transporte gratuito, salida desde varios puntos del municipio y también va a contar con las actuaciones del Maréachi Peleón y el grupo Beletén. Una muestra también de las actividades realizadas por los mayores y la venta de productos y representaciones teatrales este próximo sábado en la Plaza de las Marañuelas. Y también este fin de semana se va a realizar una prueba deportiva, el segundo encuentro de enduro en Arguineguín. Una prueba que va a contar también con el patrocinio del Ayuntamiento. Una carrera que va a tener lugar el próximo sábado. Y también ha tenido un trazado en el que ya se encuentra trabajando por parte de la organización Valse Bike que se va a realizar este próximo 29 de septiembre. Una exhibición también de pilotos de la escuela a partir de las 4 de la tarde y diferentes trazados y recorridos para poner a prueba las pericias de los pilotos que participen en este encuentro. Y otros titulares que nos ha dejado también esta jornada. El alquiler en Canarias ha sido la comunidad autónoma que más ha subido a lo largo de este año el precio en el alquiler de las viviendas. Así lo ha revelado el último informe con respecto a la valoración de los precios en alquiler y las dos provincias canarias están liderando la subida de precios de la vivienda en alquiler en el último año. Al anotar encarecimientos del 16 y del 17% que han elevado su coste medio mensual hasta los 749 euros en el caso de Las Palmas. Cinco provincias tienen el precio medio más elevado que el de la media estatal. Hablamos de Barcelona, de Baleares, Madrid, Vizcaya y Quiposcua. Y las otras 47, incluidas Melilla y Ceuta, lo tienen por debajo según este análisis que además revela que las Islas Canarias han sido la comunidad autónoma en la que más se ha encarecido la vivienda con un encarecimiento del 16,7%. Asunto muy importante para Canarias. Hablamos del régimen económico y fiscal que ha pasado su primera fase tanto en el Parlamento de Canarias como también su estudio en la Cámara Alta en el Senado. Un informe avala la reforma de este régimen económico y fiscal por todos los votos a favor salvo el de la oposición de Podemos que considera que esta reforma del régimen económico y fiscal está lejos de poder conseguir un REF social. En palabras de la portavoz del grupo Morado, Noemi Santana, asegura que este nuevo REF mantiene un sistema que beneficia a las minorías que han situado a Canarias a la cola del país. Por su parte, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirma en el pleno de este nuevo REF que es infinitamente mejor que el actual que data de 1994 y que va a poder permitir poner los cimientos de la Canarias que queremos. Estas son las palabras del presidente Fernando Clavijo, pero también la senadora María López de Nueva Canarias afirmaba que se están haciendo todos los trámites posibles para llevar cuanto antes el régimen económico y fiscal a aprobación del Senado. Que Nueva Canarias ha solicitado la tramitación por el procedimiento de urgencia del Estatuto de Autonomía de Canarias y del régimen económico y fiscal. Esta es una norma muy consensuada, tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso. Entendemos que no vulnera ni choca con la naturaleza del Senado ni perjudica, todo lo contrario, que no hay ningún elemento que implique o que no pueda ser la tramitación por la vía de urgencia. Parece que daña la imagen del Senado que se haga una tramitación express. Incluso se ha planteado que pueda haber dudas de seguridad jurídica si ahora, una vez que está abierto el plazo de enmiendas, se reducen esos plazos. Y que entonces, he vuelto a insistir y hemos conseguido el apoyo de los grupos parlamentarios una vez más, de que esta tramitación va a ser acelerada. Seguiremos informándoles acerca de los pasos burocráticos que va a llevar para poder aprobar finalmente esta reforma del régimen económico y fiscal que afecta a todo el archipiélago. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. Intervalos nubosos de nubes medias y altas en general. Nuboso en el norte de las islas a primeras y últimas horas, con apertura de claros en horas centrales, temperaturas en ligero descenso en las islas occidentales, algo más significativo en zonas de interior y con pocos cambios en las islas orientales. Y en Gran Canaria, en el norte, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos cubiertos a primeras y últimas horas, con apertura de algunos claros en horas centrales. En el resto, predominio de poco nuboso despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas. No se descarta alguna llovizna débil y dispersa a últimas horas en medianías del norte. Y la previsión meteorológica para este viernes 28 de septiembre, en el municipio de Mogán, nos deja temperaturas mínimas de 20 grados, máximas de 29. Los cielos estarán nubosos a lo largo de casi toda la jornada, aunque no se esperan lluvias para la mañana. Hasta aquí las noticias. Ya ven esa bajada de las temperaturas máximas que se ha ido experimentando a lo largo de esta jornada y también mañana va a continuar así la predicción meteorológica. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, como siempre ya saben, aquí en Radio Televisión Mogán, contándoles toda la última hora, tanto del archipiélago como, por supuesto, de su municipio. Hasta entonces.